Barack Obama anunció la conmutación de la pena a Chelsea Manning, quien era analista de inteligencia militar y en 2010 filtró documentos secretos de Estados Unidos a Wikileaks. Manning, que hasta una operación de cambio de sexo era el soldado Bradley, estaba condenada a 35 años de cárcel. Justamente el australiano Julian Assange, que permanece refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el año 2012, celebró públicamente que Manning será liberada el próximo 17 de mayo, después de haber cumplido solo 7 años de su pena. El fundador de Wikileaks había dicho que aceptaría su extradición a Estados Unidos si Chelsea Manning era liberada, aunque todavía no se expresó oficialmente al respecto. Eso finalmente ha sido reconocido con esta decisión. Chelsea Manning s'incarceración ha sido totalmente inaceptable. Aquí fue alguien que hableble la más terrible human rights abuses que han cometido, y aquí tenemos la ironía de que los que cometieron esos human rights abuses, posible war crimes, fueron impunidos, y todavía se fue locked up por 35 años. Es muy, muy bueno, que ahora se va a ser libre. Yo creo que sería fantástico si Presidente Obama, como su última gestión antes de eso, finalmente veía la sensación de que no solo Amnistia Internacional, sino que muchos otros han estado llamando por, y un párdeno por Edward Snowden también. Esto sería un señal tan importante para el mundo en los años de adelante.